Ramón Yesurún, presidente de la Federación Colombiana de Fútbol Tenemos subcampeonas del mundo A pesar de que no creyeran en su fútbol, pues la selección femenina de fútbol sub-17 Llega a una final de un mundial frente a España Y se llevan el subcampeonato Hubo opciones de poder haber ganado el partido, no se dio la oportunidad Pero Colombia marca un precedente con este equipo De todas las categorías de la selección Colombia de fútbol Es la primera que llega a una final Linda Caicedo demostraron en la cancha por qué podría ser la mejor jugadora del mundo ¿Qué jugadora? Esa niña y orgullosamente colombiana La colombiana Linda Caicedo se llevó el segundo lugar como la mejor jugadora del campeonato del torneo El primer lugar se lo llevó Vicky, jugadora de la selección campeona de la selección de España Y también se llevó el botín como la goleadora del campeonato Aquí les dejamos el resumen de este partido de la selección Colombia frente a la selección de España En esa final de fútbol femenino sub-17 Hay que jugar, estamos en la gran final del campeonato mundial sub-17 Colombia contra España Por ese costado, estaba esperando por allí a Mesaga John Mesaga, la meten en profundidad, no pasa nada Se la lleva a Luisa Agudelo Primeras de cambio, señoras y señores María Álvarez que es fuerte Sacó el remate y los engañaron a todos, profe Y vea donde le pegó Y voló, Sofía Fuentes Yo me lo hubiese comido el gol, Tito Me lo hubiese quedado en el otro palo Pero la tira Vicky López Vicky López tocó para Libran Libran que puede sacar el remate fuerte Pelota arriba Pero hay arquera, hay arquera Luisa Le recordó al mundo que Luisa Agudelo es una gran arquera Pelota al tiro de esquina Y que fue la que nos permitió estar justamente Recordaba el profe, pelota de Gabi Arriba, arriba La arquera que sale, quien gana el rebote desde atrás Viro el remate de Hernández Apenas arriba Nata, le entró de zurda Nata Ayayay le digo, Colombia no tiene la pelota Pero si hacemos el resumen tienen las mejores opciones Pelota atrás, igual ahí platiene Linda Linda le va a pegar, saca el remate La arquera que da rebote Que la terminó llevando Otro remate Va Vicky, saca el remate Segundo sector, la salta Llaman a la salta El cabezazo por dentro Mari con nervios de acero La sacó bien Mari Dios mío, nos puso a sufrir a todos Jugada, jugada preparada Camacho, muy peligrosa Camacho Pero vino con todo, recuperó Correa Se jugó la vida, el remate Que cerca Y Libran que sigue haciendo un partidazo Para mí la mejor La del flequillo me tiene loco Me tiene loco, le veo el flequillo Y aparece por todo lado Ahí se equivocó Ojo con Linda, va Linda Linda, si gana puede ser Linda, ganó Linda La arquera, bien Se la jugó Lo que pasa es que manda las manos como al vientre Primero y después a la cabeza Entonces Tercer minuto de edición Pelota de Linda Cuidar esta, cuidar esta El cabezazo Arquera Luisa Luisa Gudelo Voló Luisa Para que la va moviendo Libran Que bien linda Que bien Vicky Quise decir El duelo Allí está Mesaga Mesaga que quiere ganar el fondo Tiró el centro Atrás y viene Libran La arquera Libran Gool Gool De España Libran Piden una mano La van a analizar Libran se la terminó llevando La sacó La jueza central dice que el gol Es anulado Mano derecha La muñeca derecha Le pega Se la lleva Y Durán no sabe La quiso jugar Recupera Correa otra para Linda 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 metió un lindo Otaco Eso es su último minuto La lucha Linda Y Linda le pega desde allí Y la mandó arriba Se tiene que posicionar Linda El error Y desde atrás Biancha Desde atrás Biancha Llegó Metió el cabezazo Biancha La pelota al lado Errado La red Señoras y señores Quiero ver el bar Quiero ver el bar Tito Quiero ver el bar Quiero ver el bar Atención Quiero ver el bar Va luchar Jessica Jessica Puede ser Jessica Saca el remate Jessica Suave Al cuerpo de Partido Ahí está Paola Partido Que tira al centro Acá es peligroso Pasó De frente Falló La saca Increíblemente ¡Gol! ¡Gol! De España Autogol de Ana María Gol de España Durísimo golpe En el momento de Colombia Vino el centro atrás Increíble Con dramatismo Pasó Pasó esa línea Esa línea Clarita Tamara Impresionante Porque Colombia Perdió la pelota Y ahí vemos Que los cambios Hicieron El área Linda Jugada De crack Linda Sacó el remate Biancha Otro remate Más Linda Tiene otra oportunidad Pelota La tiene España Metieron allí Mertres Mertres Pelota en el palo Le dio una vida A Colombia El remate Otra vez Pelota afuera Colombia tiene una vida Esto queda demostrado Seis minutos Seis minutos Todavía podemos Seis minutos El palo Lo salvamos Martred Nos salvamos En el segundo La tuvo Martred Pelota En el palo La número 19 La del Barcelona De España Lo estrelló En el palo Claro Es que encuentra ya Los espacios El equipo español Que además Refrescó su línea De ataque Con Martred Y compartido Encontró Movilidad Aquí vuelve Y le gana La posición Ana María El palo Se alió Con Luisa Pudo ser El segundo De España Y ya Dieron seis minutos De adición Es decir Jugaremos al 90 Más seis 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 El balón Quedó para Reña Pero ellas Con fundador Con arrojo En representado Con letras doradas A Colombia Hoy termina Una ilusión Un camino Un mundial Pero sin duda Abre las puertas Del éxito futuro A este puñado De mujeres Que son La viva representación De la mujer colombiana De su entrega Y de su lucha Hoy arranca Un camino dorado Para Colombia Por primera vez Han peleado